Carteles y letreros 1. Un edificio. Un cartel de un edificio. Regalos. Una tienda de regalos. Parquets, tarimas, moquetas. Parquet y tarima es una madera. Pensión alce. Un edificio de cristal. Es un banco. Caixa nova. Está en Galicia. Árboles. Academia postal para estudiar. Es un centro de formación. Es la academia postal. Previnor. Seguramente de seguros. Una furgoneta. Otra furgoneta. Un supermercado. Supermercado para la alimentación. Café bar. Es el café bar o la cafetería. Aire acondicionado. Escapes de coches. Un portal. Una furgoneta. Café bar. Laura. Comidas caseras. La farmacia. La señal. El parking. Los contenedores. El semáforo. Coches. Un camión. Una furgoneta. Tabacos. Aquí venden tabaco. Loterías y apuestas del Estado. Para hacer la lotería. Para ser rico. Una farola. Un toldo verde. Aquí vemos otra tienda. Dice E.cholo. Es un nombre. Es de un carnicero. Academia Tecnos. Juan Blanco. La terraza. Esto es la terraza de un bar. Y el bar se llama La terraza. Edificios. Y esto es un centro comercial. Hay autobuses aparcados delante de este centro comercial. Tiene muchas tiendas y restaurantes este centro comercial. Hay gente entrando. Unos señores mayores sentados. Motos.